Bien, seguimos con más en esta oportunidad, en una entrevista muy especial, porque les comento que desde comienzo la población o la distribución de las vacunas contra el COVID-19 surgieron muchas teorías o especulaciones por su eficacia o posibles riesgos. Sin embargo, ya hay diversos estudios realizados sobre la seguridad de estas vacunas, especialmente en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y es precisamente el tema que queremos conversar el día de hoy, puede esta vacuna ver si disminuir riesgo de estas enfermedades. A mi lado se encuentra la doctora María Vicky Zabaleta, ella es infectólogo, pediatra y especialista en vacunas. Buenas noches, doctora. Bienvenida. Juliana, muchísimas gracias por la invitación y sí, realmente interesantísimo el tema, porque bueno, con las vacunas como en todo, a nosotros nos encanta el amarillismo, ¿verdad? Y a veces el amarillismo es malo en alguna, digamos, nivel, ¿verdad? Ciertamente el COVID-19 es una enfermedad que tiene riesgo alto de enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es enfermedad cardiovascular? Miocarditis, pericarditis, arritmias, infarto de miocardio, ¿verdad? Y adicional a los vasos, tanto pequeños o grandes, te puede dar incluso ACV, muerte por ACV, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con la vacunación y qué se ha visto? Y de hecho el estudio que hace poco dio a conocer al mundo, el Reino Unido, en donde hubo más de 20 millones de estudiados, ¿verdad? En donde se vio que los pacientes que están vacunados contra el COVID-19, este riesgo cardiovascular bajó de 30 a 40%, que es el riesgo, digamos, para los pacientes hospitalizados, bajó a menos del 5%. O sea, realmente tienes oportunidad de estar protegido contra el COVID-19, contra morirte, porque ya nosotros sabemos cuál es el objetivo de la vacunación contra el COVID-19, de disminución de la desaturación y disminución de la hospitalización. Pero adicional, hoy sabemos que también disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares que te queda crónico o que te puedes morir en un tiempo corto, incluso nosotros hemos visto pacientes que han tenido COVID-19, ¿verdad? Y tres, cuatro meses después mueren de un infarto de miocardio y resulta que es relacionado con el COVID-19. Doctora, también hubo casos de personas que después de tener COVID-19 comenzaron a presentar pues este tipo de enfermedades cardiovasculares. Sí, sí, por supuesto. Y de hecho personas jóvenes que no sufrían de absolutamente nada, hoy son pacientes cardiovasculares crónicos, pacientes, ojo, muy importante los pacientes que ya tenían un riesgo cardiovascular. ¿Quiénes? Por ejemplo, los hipertensos, los obesos, los que ya habían sufrido un infarto, que tenían un bypass, que tienen alguna patología cardiovascular. Por supuesto estos pacientes tienen el riesgo aumentado más de dos o tres veces de complicarse después de tener COVID. Entonces estos pacientes se tienen que vacunar. Eso quería preguntarle porque no solamente fueron a lo mejor adultos o personas de la tercera edad, también pudo ocurrir en jóvenes o niños. Pero por supuesto, muchos niños que después de haber sufrido COVID clínico o no clínicamente, porque muchas veces han sido pacientes que han pasado medio por debajo de la mesa, pero que tú ves que son familias que han tenido COVID todas y que ese niño ha convivido con esos pacientes COVID, ¿verdad? Por supuesto que han tenido COVID y después terminan teniendo una patología cardiovascular. ¿Cuáles son las más importantes en los niños? Las miocarditis y las pericarditis. ¿Qué son estos? Estas son enfermedades que tocan el músculo cardíaco o tocan la fascia que recubre el corazón, que cuando el corazón va a bombear, esa fascia se cierra porque hace una pericarditis y el corazón queda ya atrapado. Y por eso esos niños que tienen palpitaciones, arritmias, dolor en el pecho, posterior a la COVID-19. ¿Y qué otras enfermedades respiratorias puede dejar como consecuencia? Bueno, mira, el COVID es una enfermedad, yo hoy digo, es una enfermedad que no es respiratoria. Esto es una enfermedad generalizada que toca todos los vasos, desde la parte cerebral que te deja síndromes de ausencias, de que te pierdes, haces nebulosa, insomnio. De ahí para abajo toca la tiroides, hace tiroiditis importantes. De ahí para abajo la parte pulmonar, por supuesto, fibrosis pulmonares, alteraciones cardiovasculares, alteraciones hepáticas, alteraciones de los pequeños y los grandes vasos. La verdad que es una enfermedad bien caótica, una enfermedad generalizada y que mientras nosotros nos podamos cubrir con una vacuna al menos, ideal. Perfecto. Y estar vacunados contra el COVID puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya usted me dijo que sí, pero ¿cuál es la cantidad mínima de vacunas para esta enfermedad? O sea, si no tienes las vacunas completas. Mira, hoy se sabe que tenemos que tener el esquema básico. El esquema básico depende de la vacuna que te hayas tenido, pero mínimo tienes que tener los dos. Mínimo y dos. ¿Qué es lo que tendremos que pedir hoy? Es tener una vacuna actualizada, una vacuna que tenga Omicron y que tenga, digamos, esa actualización para realmente estar más protegidos. Pero ya tener al menos las dosis básicas te disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares post-COVID. Entonces mínimo dos. Mínimo dos. Ok. ¿Y qué otros beneficios generan estas vacunas contra el COVID? Mira, beneficio en realidad directo es que la cantidad de mortalidad o la capacidad de mortalidad del virus está disminuida incluso. O sea, de 100 personas que se puedan complicar con muerte o con desaturación, estar vacunado te disminuye eso a 20, por ejemplo. O sea, eso es un número súper importante. Entonces, digamos que esa es, cuando nosotros vemos objetivos de la vacunación contra COVID-19, ¿cuáles son? Disminuir la mortalidad y disminuir la desaturación y la hospitalización en pacientes idealmente de alto riesgo, ¿verdad? Pero adicional te disminuye el riesgo cardiovascular, que ya hoy es un hecho en los estudios. ¿Y qué es cierto en que estas vacunas traen consecuencias y riesgo a la salud? Hay mucha gente que le dio miedo y no se puso ni una sola vacuna. Sí, bueno, pero yo he tenido pacientes que no se pusieron ni una y después estuvieron bien complicados con la enfermedad y asustados además por no haberse vacunado. Venezuela es un país pero vacunas. Incluso hay personas que se enferman después y dicen, ¿eso fue por la vacuna del COVID? Sí, sí, hay bastante. Ese es el problema de vacunar en brotes. Vacunar en brotes tú no sabes si fue la vacuna o fue la enfermedad. Pero realmente sí hay estudios muy serios, muy serios en donde se han evaluado los eventos adversos de la vacuna. Eventos realmente los más frecuentes, dolor en el sitio de la inyección, malestar general, un poco de fiebre. Eso digamos en la mayoría de los pacientes que realmente pueden tener eventos adversos. ¿Cuáles otros eventos adversos se han visto? Sí, se han visto algunos eventos cardiovasculares en donde hay disminución de las plaquetas y algunas alteraciones de los grandes vasos, sobre todo cerebrales, pero te voy a decir el número de esos ya estudiados, 0,00018% versus el 40% de los pacientes que se han complicado por cardiovasculares, más el número de muertos, realmente el costo-beneficio lo vale. Entonces esto es una respuesta porque había mucha gente, ¿hubo muchos mitos en cuanto a esto? Muchísimas, o sea, yo me cansé de pelear con los antivacunas, que ya decía esto como que es una… Pero ciertamente después la gente se vacunaba. La verdad que Venezuela es un país pro-vacunas. Nosotros somos pro-vacunas. A nosotros, me da risa el uso de que a veces que sale, a nosotros nos preguntaban en el colegio, vaya y pases vacunas, ¿qué vacuna era esa? Ni idea, pero te ponían en tu cartoncito. La verdad que Venezuela es bien pro-vacunas, en Venezuela la verdad que nos vacunamos. El mundo peleó mucho contra las vacunas y a veces la mala información es la que a veces le llegan a muchas personas. Pero por eso estos espacios son excelentes para educar a la población. Doctora, bienvenida siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti. Era la doctora María Vicky, zabaleta, infectóloga y pediatra. Vamos a una pausa y volvemos con más.